Bueno amigos, bienvenidos una semana más a un unboxing, un bolsing, porque siempre está en bolsa, nunca viene en caja Esta vez es de los amigos de estos tipos No es patrocinado, yo lo compré Pero antes para, no pueden ver eso porque está la dirección y pues no se puede, no se puede Necesito unas tijeras, ale, epa, el ale las aviento, es muy agresivo el ale Bueno, vamos a, voy a hacer una con corte y seguimos Bueno, vamos a empezar a hacer este unboxing con estas tijeras que nos ha puesto el ale Así que vamos a empezar Si cortan Otra tijera nos ha puesto el ale Bueno, les dije que, ok, espérenme Así como pude, esta cosa Yo no la he visto, la verdad tampoco, así que vamos a ver qué viene ¿Qué será? ¿Qué es eso? ¿Algo verde? ¿Qué es eso? ¿Qué más viene? Gracias, 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 Macar de Latex 2019 Bueno, muchas gracias Que nos viene, viene un obsequio por tardarse dos años en entregarlo Bueno, esto es la ale Y vamos a verla Si, es la playera de México, no sé qué En 1986 No la estoy cagando Así que bueno Está muy bonito y todo Pero, no, que se no ve la dirección Y nos secuestro Bueno, ok Me la voy a poner Y les muestro cómo queda O no O la ven en Instagram O ahí la voy a poner en una foto mía Chau Que me sigan en mis redes sociales Les dejo el link Si quieren ver más de Máscara de Latex Y pues nada Síganme y denle like Hasta la semana que viene ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fantasma?